Luego de un año de la inauguración, las instalaciones del Centro Cristiano Internacional en la colonia El Trapiche serán trasladadas a la vía olímpica. El doctor Ronnie Antunes, coordinador de triajes de la capital, nos amplía la información. Hablar de un traslado de un centro, estamos hablando de dos factores. El primero, que han disminuido tanto sus atenciones, que podemos darnos el lugar para poder trasladarlo a un centro y cambiar la modalidad. La logística de este proyecto comenzó hoy en primera instancia con el traslado de los bienes inmuebles, detalla la doctora María Matute, encargada de la Dirección Médica de Emergencias de Copeco. Ya estamos iniciando con lo que es el traslado para poderlo tener lo más rápido posible, y el día de hoy vamos a comenzar a trasladar lo que son todos los bienes inmuebles del centro de triaje de CCI para empezar a pasarlo a lo que es el gimnasio número 3 de la vía olímpica. Miles de personas fueron atendidas en este centro de atención temprana. La dificultad estuvo presente todos los días, pero luego de un año las cosas cambiaron, comenta la doctora Milagros Ramos, coordinadora de este centro. Personas confirmadas, tuvimos alrededor de 3.500 personas ingresadas en nuestra sala de estabilización, y como recuerdan hubieron días en los que no sabíamos cómo íbamos a salir, solo la mano de Dios pues con nosotros para poder sacar a toda esta gente y poder referirla. Por la disminución de casos por COVID-19 y con el traslado de centros de triaje en la capital, autoridades de la Secretaría de Salud en conjunto con Copeco pretenden establecer un megacentro de triaje. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Ludin Durón, les informó Fernando Colindres.